Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Sin varias figuras y sumido en problemas por cambios, Santos recibirá al León. Santos Laguna busca enderezar su barco y al regresar al camino del triunfo luego de superar a Solo se mentaliza en recibir la visita del Club León en lo que será la jornada 12 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Las cosas no han salido conforme a lo planeado en el equipo perteneciente al grupo Orleji y este domingo seguramente buscarán sacarse la espinita ante un equipo como el Esmeralda que tampoco ha tenido todas consigo. La presión ha sido la principal constante durante los últimos días en el campamento de los Guerreros, quienes tuvieron que dar la cara a su afición con un breve video de apenas 30 segundos en donde se dicen apenados por la situación que atraviesan. Onceavos de la General En lo futbolístico, una de las principales novedades es la baja de Mateudoria. El zaguero brasileño fue momentáneamente dado de baja de la institución coahuilense debido a que fue operado en su país natal luego de registrar una lesión de pie. Además de la suspensión de un viejo conocido de la afición Esmeralda como es el peruano Pedro Aquino quien acumula 5 amarillas y por ende no podrá ver actividad ante la fiera con lo que se presumen cambios en el medio sector. Por otro lado, y por un tema táctico netamente, llama la atención la determinación del cuerpo técnico por enviar a la banca a la JUT por el debut del chamaco Héctor Hipólito Holguín quien lo hizo de extraordinaria manera al atajar un penal. Así el cuadro lagunero afina detalles para enfrentarse a los panzas verdes este fin de semana. Por otro lado, Pablo Repeto confirma titularidad de Héctor Holguín frente al Club León. El director técnico Pablo Repeto del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX dio prácticamente por un hecho la titularidad de Héctor Holguín para el encuentro frente al Club León en las acciones de la próxima jornada 12 del presente torneo Apertura 2023. El entrenador uruguayo del equipo de los laguneros habló frente a los medios de comunicación al finalizar el partido de la fecha 11, donde fue cuestionado sobre la actuación del joven portero y sobre si seguiría como titular hasta el regreso de Carlos Acevedo en las próximas semanas. Cuanto ganas es muy probable que repitas alineación. Cuando pierdes, evalúas y ves que hay debilidades. Ves jugadores que están pidiendo su lugar. Por eso tomamos la decisión de que. Ingresen los que ingresaron hoy, señaló. Pablo Repeto señaló que cuando ganas es muy probable que se repita la alineación, pero cuando pierdes debes mirar lo que tienes en la banca para ver con quién puedes mejorar, por lo que eso hizo el Club Santos frente a solos y decidió darle la oportunidad a un joven como Héctor Holguín que venía trabajando bien. Hoy Héctor pasó de ser un jugador poco conocido a uno más. Ustedes vieron lo que hizo la gente apoyándolo. La gran labor de la gente de las inferiores se ha notado y el trabajo de Manuel Corona, entrenador de arqueros. Polo puede ser un golero de proyección, puntualizó sobre el nuevo portero. Por último, para Pablo Repeto fue justo el triunfo sobre Tijuana y señaló que lo importante en este partido era ganar sin importar la forma. Fue un triunfo importante por todo lo que se había generado, el dolor que teníamos como equipo todos, directivos, hinchas, equipo, cuerpo técnico, hoy ganamos y estamos contentos por esto. Estamos agradecidos con la gente porque no era fácil venir a apoyar al equipo y vino a apoyar, a empujar y eso fue fundamental. Hubo una onda positiva y como siempre digo, Santos somos todos, hoy fuimos un equipo que dejó todo, con errores y que al final se consiguió el resultado, declaró al respecto el estratega. Pablo Repeto consiguió apenas su cuarta victoria como técnico de Santos. El técnico Charrúa no ha tenido los mejores resultados al mando de un equipo plagado de jugadores de bajo nivel. Anteriormente, el estratega había vencido a Puebla, Chivas, Pumasunam y con Tijuana consigue de esta forma apenas su cuarto triunfo, el cual le permite mantenerse en la pelea por meterse a la fiesta grande, el fútbol mexicano.